¡Dole! Por la puerta, en el cerón, una pierna, cabalante o pierna, termamente en general, la marchandilla, la losa, pasajeños, los barra, cuesta, las deflejas, acándola, ramba, oía, tona, el pollo, ya. Eh... Así cuenta aéreo, el domingo, esas instrucciones, si no puede abrir la puerta de salida, o una alguna, precuida, por favor, ir ya a Andri, un mie miembro de la LK, presidenta. Sí, gracias. The German Prime State, Spanish. Nuestra, perimi, chocón, na, bebidas alkoholicas, tradidas, cocino, a bordo. Nuestra tribulation oesta, co-tabia, sonda, o servid, bebidas alkoholicas, a miembros de data apasionar a colonizados